Luego de su salida del Real Madrid, Sergio Ramos parece estar pasando por un mal momento en su carrera como futbolista, puesto que esta mañana se anunció la lista definitiva para la participación de la selección española en los Juegos Olímpicos y el defensa ha quedado fuera. Esto luego de que Luis de la Fuente, técnico de la selección española, diera a conocer los convocados para disputar la justa veraniega, en los que se encuentran Dani Ceballos, Marco Asensio y seis jugadores que se encuentran disputando la Eurocopa. De la lista de 22 jugadores, 18 serán fijos y cuatro viajarán a Japón como suplentes y solo participarán en caso de que haya alguna baja en forma de lesión, aunque todos los jugadores irán vacunados al país nipón, salvo contratiempo Alex Domínguez viajando como tercer portero. Los seleccionados quedarán concentrados el día 30 y al día siguiente se ejercitarán en las instalaciones de la ciudad del fútbol, antes de desplazarse a la localidad de Alicantina, en Benidón, donde realizarán la preparación previa a los Juegos. Como si del Cruz Azul se tratara, la selección argentina cumple 35 años de su último campeonato del mundo, México 86. La selección argentina, de la mano de Diego Armando Maradona, lograron el campeonato del mundo disputado en México, regalando una pintura de gol en dicho mundial por parte de Maradona, mismo que se catapultó como el mejor jugador del mundo al mostrar su habilidad con el balón y, por supuesto, ganar el mundial. El 29 de junio de 1986, en el Azteca de México, la selección de Carlos Salvador Bilardo hacía historia. Ese día fue el final de un camino que había comenzado con dudas, muchas críticas, en algunos casos con razón, acompañaron esa etapa de Narigón en la selección, pero el mundial fue otra historia. Después de esto, la selección de Argentina no ha podido imitar lo hecho por Maradona, incluso con el llamado mejor jugador del mundo, Leo Messi, quien no ha logrado acercar a la selección al biceleste, a lo que un día fue con Maradona. La selección mexicana de fútbol le llueve sobremojado. Ahora Andrés Guardado se lesionó en un entrenamiento y tendrá que esperar hasta el último momento para saber si podrá participar en la Copa Oro o queda fuera. El mediocampista de la selección mexicana presentó una lesión muscular en la pierna izquierda, lo que lo deja descartado para la Copa Oro de momento. La baja de Guardado se suma la ausencia de Rodolfo Pizarro, que también tiene molestias físicas y su lugar será ocupado por Efraín Álvarez, de Los Ángeles Galaxy. Además de Andrés Guardado, Alan Pulido también es duda para la Copa Oro, después de una lesión que tuvo en su último partido con su equipo en la MLS. Hasta ahora, el atacante no ha reportado con el tricolor y se espera que esté con el equipo en las próximas horas. Por su parte, Gerardo Martino ya viaja a Nashville, Estados Unidos, para dirigir a la selección olímpica en el partido amistoso ante el Panamá, en compañía de Jaime Lozano y que ayudará a cumplir con los compromisos con la empresa Zoom. Hablando de la selección mexicana, en las últimas horas se ha dado a conocer la postura del Tuca Ferretti sobre la dirección técnica de la selección, misma que ha sido contundente. Una selección debe ser dirigida por un técnico del mismo país. Esta declaración surgió luego de que recordara que le ofrecieron la selección mexicana por cuatro años, misma que rechazó. No estoy de acuerdo, todos saben mi mentalidad, que una selección de un país debe ser para gente que nació en ese país. Sigo pensando que el entrenador de la selección mexicana debe ser mexicano y que los jugadores deben ser mexicanos, nacidos en el país, comentó Ferretti. No me ofrecieron un año, me ofrecieron cuatro. Lo rechacé porque siempre defiendo lo que acabo de decir, comentó Ricardo. La situación de un entrenador extranjero en una selección de otro país habla de inestabilidad de los entrenadores de ese país. No hay en México entrenadores que tengan una regularidad. En siete u ocho jornadas ya hay entrenadores despedidos, agregó el Tuca. Ferretti actualmente prepara la pretemporada de su nuevo equipo, Los Bravos de Juárez, para iniciar actividades a mediados de julio.